hola soy yo el juguetero 72 y hoy voy a abrir esta caja que ya está abierta pero voy a hacer un abricaje porque en esta caja hay figuras de acción desde los 80 90 y años 2000 y son despasadas ya vamos descatalogadas voy a abrirla estos son algunos vehículos también despasados de spiderman de la cosa y de iron man pero este ni iron man ni nada sólo que los tengo ahí vamos a abrirla todo lo que hay hay pues buenos raya antiguo de los 90 que están más desgastados porque el tiempo no pasa tampoco por los juguetes de nuestro niño oxidado este un poco en range del noventero de esto que se daba vueltas se le pone la cabeza de humano este negro otro pueblo en raña es rosa ya te digo con muchos años ya esto es de los 90 otro pobo de rayes en blanco una tortuga ninja que esto tiene que ser de 2000 está un poco más moderna al final de los 90 el principio de los 2000 pero tengo una que es ocho entera que esta esta sí que es ocho entera que se le daba vuelta aquí o algo 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 hacia este helicóptero que se le abre la puerta tengo este robo maléfico que también tiene un mecanismo aquí para con una pinza que se le cierre se le abre tengo este rey grande que del mazona que hacía ruido de la primera película este ya también de acá está descatalogado se nota tengo esta especie de piedermann bussó que no sé por qué y este que original porque aquí pone algo de letra nada de los chinos que es una figura que pesa esta de los chinos de los chinos no pero original pero no sé por qué el piedermann este tiene aleta como burro otro piedermann malo cabezón también estos son de los que daban en el armazón a otra tutuga ninja que tiene aquí como una cuerda y la patada esto también tiene que ser de 2000 esta cosa que algo hace otra tutuga ninja no me entera que se te llena de agua aquí y echa agua pero esta tutuga ninja es como veraniega este muñeco que es como un obrero con un hacha con caída con una pala este transforme que también tiene su año vamos que éste le falta pieza o algo así o no se convierte en una nave este soldado que pega para el helicóptero que fuimos que vimos antes este tío que no se tiene esta caja lan con tres estar como octavo este gordo con un mazo figura ya de pasa que nadie quiere otro pues bueno y en rosa o te llamamos el amarillo el que no me enseñamos otro el amarillo que si se da botón también se le cambia la cara a un mano este tío canino en carina como mala cara esto tiene que ser una serie o algo porque también pone bueno aquí no ponen a no sé de qué serie será o de qué película de corden a se me parece que más ingresos de antiguo de plástico este de los 80 este caballero que por ahí está el caballo también que tiene para ponerle una a sebargo estos son originales porque tiene aquí la marca que pone más de en china bueno con chino pero de sino de los de antes este tío con la espada que también es de madona que algo hará pero no sé lo que este dinosaurio que como melos y rato que se le monta un tío encima este es el tío del vacío y rato el calaverde el calaverde y que se le nota que no come mucho otro toto con ninja o está ya la monseña ya la monseña este que es como un soldado mira un spiderman que se está abierto de patas porque conducía una moto esta cosa que no sé lo que es me parece que despide hermano no sé hay un montón de figuras mira el caballo que desde el tiempo antes del medio que va esta niña que no se tiene la haiti parece una moto está con un soldado este tío que no sé quién es que tiene más mierda de la cara que el culo mono este dragón del madonna una tío man este tío que no sé quién es tampoco de los pocos rayes no parece una especie de robo pero muy articulado muy articulado este mandrí que se le da aquí mueve la boca hay un montón de figuras mira este pirata un pirata zombi a este le faltan las manos que es como un león de la nieve este pequeño guerrero yo tengo que hay figuras de pasada mira que hay un poco rayo ah no un luchador mexicano un luchador mexicano que parece un poco rayo pero no es un poco rayo será un luchador con esta cara de de loco hay un montón de figuras mira un Batman que por el visto tenía algo para lanzar lanzaba algo un Batman que lanzaba algo mira un Chewbacca pero este Chewbacca no sé si será original o yo que sé vaya Chewbacca cañoni mira el planeta de los simios el César pero claro es una figura antigua de los 90 o de los 80 de la primera película de la planeta de los simios este es el rey simio que va a muchos gimnasios un Action Man cañones aquí está otro que no sé cómo se llama no lo sé es de una película pero no sé quién es amigo de Superman o algo que tiene que ser este tío que es como un bombero pero con máscara antigada mira 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 pues me parece que hay un montón pero ya lo he enseñado ya lo he enseñado este ratón que es una película también el Marrona que se le llena esto de agua y sale agua otro soldado este tío es rojo que no sé quién es si este es de la árgola este también es de los 80 mira pues ya está ya lo he enseñado todo ya no hay más está este de la guerra de la galaxia me parece que y por último voy a enseñar uno por último ya está esto es todo hasta el próximo abricajin o lo que sea de mi canal y dale a la que haga un like si te gusta adiós